Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes saludando especialmente a Juliana Viñolo Sarasuda que es una de las fans que tiene este programa de Simplemente Corrientes y también hacemos lo propio con la señora Norma del Telecentro de calle Córdoba al 900 empezamos a ver un poco de la peña de los saloncitos y ahí nomás enganchado al primer corte comercial Música 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 Música